Ya lo anticipábamos en el bloque anterior, escuchamos muchísimo acerca de los resultados electorales, pero por supuesto la preocupación de la mayoría de los argentinos, diría casi todos, es la parte más, la parte económica, ¿no? ¿Cómo vamos a quedar desde el lugar de la economía en nuestros bolsillos los argentinos a partir de este resultado electoral y lo que viene en los próximos dos años que aún quedan de la presidencia de Alberto Fernández? Bueno, vamos a presentar a una persona donde le vamos a hacer todas las preguntas a él, un economista, además es también presidente del Consejo Profesional de Ciencias Económicas Córdoba, pero para presentarlo mejor a José Simonela vemos esta ficha técnica de él. Ahora sí, José Simonela, buenas noches, bienvenido. Gracias, muchas gracias. Bueno, tuviste la oportunidad de escuchar ampliamente lo que han dicho los candidatos, ya candidatos no, los electos, diputados y senadores. ¿Cuál es el panorama después de las elecciones de la economía argentina? Si se puede ya hablar hoy con el diario del lunes de un panorama económico. La verdad que hoy lunes la gente, los inversores, los ahorristas, el público en general ha estado muy expectante de qué pasa con la política. Habrás visto que la política todavía está bastante exaltada sin tener en claro cómo el gobierno va a absorber el resultado electoral. Independientemente de si lo querés poner que no perdió por tanto, no importa. El tema es cómo lo absorbe. ¿La falta de Cristina en el acto de ayer en el búnker del oficialismo tiene alguna implicancia más allá de no quererse hacer cargo de la derrota o tiene alguna otra implicancia? ¿Eso generará problemas para adentro o no? Hoy el presidente ha tratado de volver a ratificar a Guzmán, de decir que Guzmán cuenta con el apoyo de Cristina Fernández, que Guzmán le explicó el plan a Cristina Fernández que tiene con el Fondo Monetario Internacional el día sábado. Daría la impresión que todavía el gobierno debe absorber este resultado y mostrarle a la sociedad cómo va a enfrentar los problemas macroeconómicos que tenemos y que son muchos y muy profundos. ¿Y los mercados reaccionaron en el día de hoy? ¿Hay una valoración positiva o negativa de los resultados? No, los mercados podrían haber reaccionado mejor porque para los mercados es una buena, o sea, hace una buena lectura de que el gobierno haya perdido el quórum propio en el Senado, que le obligue a que cada ley tenga que ser negociada, eso para los inversores es una buena noticia. El problema es que todo el mundo está expectante de qué va a pasar. Por ende, el dólar, si querés ir al dólar, estuvo más medianamente tranquilo, el dólar blue en algún momento aumentó un pesito, después terminó 50 centavos por debajo, el dólar, el MEP estuvo tranquilo y un poquito más movido el dólar contado con liquidación. Pero, digo, en términos generales con el dólar no hubo sorpresa, la bolsa estuvo dispara, algunas acciones subieron, otras bajaron, en Estados Unidos en el pre-market había abierto con buen optimismo, pero luego se tranquilizó el correr de las horas y finalmente el riesgo país, que es algo que nos preocupa mucho para tratar de que ese guarismo de 1.700 puntos, digamos, baje, el riesgo país cedió 50 puntos básicos, bueno, esto es un tema medio técnico para la gente, se va a aburrir, pero digo, cedió. La particularidad, ¿cuál fue? Los bonos, digamos, bajo ley extranjera aumentaron de valor y los bonos bajo ley argentina perdieron un poquito de valor. Así que esto marca a las claras la preocupación que hay por cómo el gobierno va a absorber esto. José, anoche el presidente en un tramo de su discurso habló, bueno, de que envía un proyecto de programa económico para ser discutido. No tenemos detalles todavía, pero, a ver, ¿te genera alguna expectativa, al menos el modo de esto? Sí, claro, una muy buena expectativa. Si a los problemas macroeconómicos, a las distorsiones macroeconómicas que tenemos actualmente le sumamos que no hacemos un acuerdo con el fondo y que entramos en default en abril, la situación es tremendamente más compleja que la actual. Entonces, digo, el hecho de que el presidente ayer en el discurso grabado haya dicho que iba a enviar un proyecto, un programa para acordar con el fondo, me parece que es una buena señal. También lo dijo que lo va a hacer a partir de diciembre, con lo cual quiere esperar la nueva constitución del Congreso. Así que estos son buenas señales. Después, en la tribuna, trató de decir alguna otra cosa, pero me parece que es una buena señal que debiera haber sido bien valorada por los inversores o por el mercado si no tuviera esta duda de qué va a pasar dentro del gobierno en lo político. Porque con la política intranquila es muy complicado tranquilizar la economía. Justamente, además de eso, del plan, habló de un consejo económico y social, de una convocatoria. ¿Hay clima como para una respuesta por parte de empresarios, de sindicatos, a una especie de concertación o a concertar puntos básicos? A ver, es una buena cosa que el gobierno diga que quiere enviar un proyecto de plan, porque era un gobierno que estaba en contra de los planes, y por otro lado que diga que quiere llamar a los sectores productivos, del trabajo y de la oposición para concertar puntos básicos. Esto, algunos analistas lo venimos planteando y en el diario Perfil lo hemos planteado varias veces en algunos artículos, que es una necesidad, no es una condición suficiente, pero sí es necesaria. Lo cierto es que el Consejo Económico y Social viene funcionando hace dos años con muy poquita participación, coordinado por Belis, creo que no hay muy... Ustedes son periodistas, saben más que yo, pero muy poca noticia al respecto, con muy pocos resultados. Ojalá que se reavive el Consejo Económico y Social y de ahí puedan sacar consensos básicos. Hay cuestiones que me parece que no hay discusión. Todos queremos vivir un poco mejor, con más seguridad, con mejor educación, digo, y todos queremos crecer. Bueno, habrá que encontrar la forma de cómo hacerlo y llegar a los consejos de cómo hacerlo. Pero los empresarios quieren crecer, los obreros quieren crecer, los subsidiarios quieren crecer. La única forma de salir de la pobreza, una pobreza que nos avergüenza como argentinos, porque somos un país donde la mitad de nuestros ciudadanos son pobres, es generando trabajo genuino. Y para generar trabajo genuino lo tiene que generar el sector privado, de la inversión del sector privado. Con este nivel de rispidez política, con una historia de inseguridad jurídica en Argentina, yo siempre digo que en Argentina lo único seguro es la inseguridad jurídica, con un país que tiene la mayor presión tributaria de la región, pero por lejos la mayor presión tributaria de la región, y con leyes laborales completamente viejas, que solamente protegen al que tiene trabajo, pero que impiden la incorporación de nuevos empleos, es muy difícil salir de la pobreza. Y la gente entendió que el subsidio es un paliativo, que solamente hace que la gente no caiga en la indigencia, pero no va a salir de la pobreza jamás. Entonces, digo, me parece que para esto no debería ser tan difícil llegar a los acuerdos básicos que nos hacen falta a los argentinos. Me parece que hay que exigirle a la oposición también hoy, que está triunfante, que haga el esfuerzo en estos dos años, sin pensar con mezquindade de que de acá a dos años puedo ser presidente, en llegar a esos consensos básicos. Después la ciudadanía le adjudicará la responsabilidad a cada uno. En ese punto, José, la nueva composición del Congreso, abre la posibilidad de pensar de pronto las reformas que siempre escuchamos, hablamos, escribimos y que nunca se concretan, por lo menos una reforma impositiva, una simplificación tributaria. ¿Imaginás eso? Ojalá que se avance. Dice que entre los 10 puntos básicos que va a enviar el gobierno para acordar hay una simplificación tributaria y una lucha contra la evasión. Ojalá que esto suceda. No es fácil, porque en momentos de un déficit fiscal tan profundo como este, no es fácil simplificar impuestos. Seguramente, mira, si hay un acuerdo con el Fondo de Facilidades Extendidas, en los últimos 12 acuerdos del Fondo Monetario Internacional, con 12 países, exigió tres cosas el Fondo Monetario Internacional. Una, va a disminuir los déficits. Para esto, Argentina debe, más que, como no puede generar nuevos impuestos, lo que tiene que hacer es trabajar por el lado de los subsidios. Hay que esperar entonces que haya una reducción de los subsidios, por lo menos de manera segmentada. Esto es, a los que más pueden, que paguen un poco más y quitarle un poco de subsidio, con lo cual va a tener implicancia sobre la inflación. Sobre las naftas, porque las naftas vienen retrasadas desde mayo de este año, cuando el petróleo aumentó en términos de dólar en el barril y a su vez el dólar aumentó en términos de peso. Y después, digamos, esto es lo que hace a déficit fiscal. En lo que hace, al otro punto, es el tema de reservas. Argentina no tiene reservas, el Fondo Monetario le va a pedir que de alguna forma reconstruyan las reservas y para eso tiene que achicar la brecha. Digamos que no es fácil la diferencia entre el dólar oficial y el dólar paralelo, con lo cual va a tener que acelerar las mini devaluaciones diarias del dólar oficial, para tratar de, por lo menos, empatarle o ganarle a la inflación, cosa que dice el gobierno no lo va a hacer, hoy no lo hizo, pero me parece que es un mensaje. Y finalmente, debe tratar de disminuir la emisión monetaria, para lo cual necesita de reducir el gasto público, porque no tenemos financiamiento externo que permita financiarlo. Así que, acá hay tres grandes desafíos con un solo objetivo. Llegar a un acuerdo del Fondo Monetario Internacional, que nos impida entrar en default y que permita generar una luz de esperanza al final del túnel y que haga que todos los argentinos desatesoremos los que tenemos la suerte de tener algún dólar guardado y que no está en el sistema financiero, lo desatesoremos para tratar de generar de nuevo consumo, nivel de actividad, digamos, tanto en bienes como en servicios. Así que esto me parece que es la alternativa que le queda al gobierno para lo cual necesita los consensos. José Simonella, muchísimas gracias. Planteado los tres grandes desafíos, esperemos ir hacia ese camino o prontamente seguro tendremos de nuevo aquí para analizar eso. Que tengan buenas noches. Con muchísimo gusto. Muchas gracias por la invitación. Bueno, chicos, también se acaba el programa, se acaba con el diario del lunes. Hasta el próximo lunes, María Esther. Que tengamos una buena semana. Buenas noches. Pasó rápido hoy, muchas entrevistas. Mucho, mucho, mucho para hablar y seguro que quedó muchísimo afuera. Bueno, ustedes también que tengan una excelente noche de lunes. Recuerden que esta redacción sigue abierta todos los días a las 21 horas con los colegas de distintos medios y nosotros nos volvemos a encontrar el próximo lunes. Buenas noches. Gracias. 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 Gracias.